Conducción libre de enchufes, es lo que promete Nissan con su nueva propulsión híbrida e-power lo ha integrado en su gama SUV y aquí tenemos con nosotros el Nissan Qashqai un modelo que ya conocemos muy bien pero que ahora toca probarlo con esta tecnología e-power vamos a destriparla, vamos a conocer todos sus secretos y si es una buena opción de compra para este SUV tan popular en nuestro país, así que como siempre ya sabes donde quedarte y bienvenido a Loading Cars En esta videoprueba nos vamos a centrar únicamente en la tecnología e-power porque este nuevo Qashqai pues ya lo conocimos muy bien, nos lo presentó Mario, así que si queréis ver la prueba general os dejo en la descripción de esta prueba el enlace a la prueba general aquí nos vamos a centrar únicamente en la propulsión e-power que vamos a verla vamos a ver que de verdad hay en el lema conducción eléctrica libre de enchufes, ¿es real esto? pues sí, técnicamente es 100% real es una conducción 100% eléctrica el motor que se encarga de mover las ruedas es únicamente el motor eléctrico pero hay una serie de matices una serie de particularidades que estaría bien que aclaremos para que podamos ver al 100% pues como funciona esta propulsión que es muy curiosa y es verdaderamente interesante os he comentado que el motor que se encarga de mover las ruedas delanteras en este caso porque este Qashqai e-power es tracción delantera es un motor eléctrico 100% eléctrico de 190 caballos por lo que este Qashqai tiene 190 caballos una muy buena potencia 190 caballos y 330 Nm de par máximo ¿a qué revoluciones alcanza este par y estos caballos? a ninguna revolución es un motor eléctrico en todo momento tiene el par disponible desde 0 km por hora no tiene marchas es un motor eléctrico como un vehículo 100% eléctrico la conducción es eléctrica sí perfecto para que haya una conducción eléctrica este motor eléctrico tiene que ser alimentado por por electricidad vale pues esa electricidad se le aporta una batería de acumulador de iones de litio de 2,1 kilovatios hora es una batería muy chiquitita pero es la que se encarga de mover a este propulsor esta autonomía eléctrica que nos podría dar esta batería está entre 2 y 3 kilómetros solo como mucho en circunstancias muy favorables alcanzaría los 5 kilómetros vale con esta autonomía como podemos hacer tantos kilómetros con este Nissan Qashqai o sea de dónde saca tanta tanta autonomía pues es que esa batería se alimenta no por un enchufe como dice el lema sino por gasolina es decir esta batería va acumulando electricidad gracias a un motor de gasolina que está unido a un generador eléctrico que hace que vaya recargando electricidad y vaya siempre teniendo electricidad de donde tirar ahí está la trampa vamos a llamarla así de este Nissan Qashqai Power esto es lo que se llamaría tradicionalmente un eléctrico de autonomía extendida esta batería como os vuelvo a repetir 2,1 kilovatios hora de capacidad bruta pues es alimentada por un motor de gasolina de tres cilindros 1500 centímetros cúbicos de cilindrada turbo alimentado que rinde 154 caballos esto en realidad nos da bastante igual porque os vuelvo a repetir el único motor que hace que se muevan las ruedas es el motor eléctrico este motor de gasolina únicamente mueve el generador eléctrico que va a alimentar a la batería va a llenarla de electricidad para que esta a su vez pueda hacer que el motor eléctrico se mueva y este mueva las ruedas delanteras ese sería el esquema de esta propulsión Power parece un poco lioso pero en realidad es como una escalera empieza todo desde la gasolina que alimenta el motor de gasolina este motor de gasolina hace que se mueva el generador eléctrico el generador eléctrico llena de electricidad la batería la batería la batería mueve al motor eléctrico y ya está ya tenemos un coche híbrido que tiene una conducción 100% eléctrica tiene etiqueta eco y efectivamente una conducción eléctrica 100% libre de enchufes esta unidad de nissan casca que estamos probando es una unidad tecna plus es de las más top de la gama y bueno al ser un y power únicamente encontraremos logos específicos de esta versión en el exterior como en la en el lateral y en el portón trasero pero realmente el que sea y power no cambia nada en lo que es su estética ni en su interior únicamente eso dependerá del acabado que escojamos aquí os vuelvo a repetir estamos en el tecna plus y por eso encontramos este interior y exterior pues más elaborados con detalles más específicos con mejor elaboración y bueno os vuelvo a repetir que no vamos a entrar en profundidad en ese aspecto porque ya lo pudimos probar en su día con el casca que probó mario por lo que si queréis ver la prueba general en la descripción tenéis el enlace aquí nos centramos la tecnología e power al ser un y power encontramos logos en el exterior que ya los estáis viendo en las imágenes y en el interior lo único que encontramos de novedad es pues en el cuadro de instrumentos tenemos los menús específicos que nos irán diciendo el flujo de energía para saber pues cómo está funcionando esta propulsión y poco más no no integran nada nuevo bueno si el marcador de revoluciones en realidad no es de revoluciones sino que es un medidor de potencia en porcentaje de lo que estamos exigiendo a esta propulsión e power por lo demás todo igual acabado tecna plus ojo sí que hay una diferencia en el maletero que pasa de tener 504 litros en la versión normal de nissan cascai a tener 479 pierde unos cuantos litrillos no son muchos la verdad pero pierde y lo tengo que decir obviamente pasamos a la conducción de este nissan cascai e power una propulsión que se basa en una conducción eléctrica libre de enchufes bueno pues obviamente como os decía al principio del vídeo lo que mueve las ruedas es un motor eléctrico por lo que la conducción es verdad es eléctrica es una conducción súper suave es una conducción muy fluida incluso ágil y contundente porque tenemos muy buen empuje al ser un motor eléctrico lo que mueve las ruedas traseras pues tenemos toda la fuerza y todo el par desde el minuto uno tenemos 190 caballos como os decía y 330 newtons metro de par máximo son unas muy buenas cifras este coche hace el 0 a 100 en unos 7,9 segundos 8 segundos por lo que no está nada mal teniendo en cuenta de que pesa 1680 kilos esta unidad en concreto y es una propulsión que favorece pues prácticamente todo tipo de conducciones es decir esta propulsión vale para todo incluso donde mejor se desenvuelve es en una conducción entre urbana y hasta unos 90 kilómetros por hora en ese rango es donde mejor rendimiento tiene menores consumos saca y pero que también por autopista es un coche que rinde muy bien como os he dicho al principio la batería es muy pequeñita tenemos ahí además en el marcador del porcentaje de potencia debajo tenemos el medidor de cuánta carga tiene la batería siempre vamos a estar viendo que la raya está en torno a la mitad un poquito más porque siempre pues este coche va a tender a tener pues entre un 25% y un 75-80% la carga de la batería porque sabéis que las baterías donde el rango en donde mejor o más a gusto están para no tener un desgaste mayor pues es entre el 20 y el 80% os pasa en el móvil si tenéis un smartphone cualquier marca no voy a decir ninguna pues sabéis que muchas veces se carga hasta el 80% pues aquí pasa igual como recarga la batería pues encendiendo el motor de gasolina y revolucionando ese motor por lo que si estamos conduciendo y hacemos una conducción por ejemplo más sport o una conducción normal pero que ya va agotando la batería se va a encender el motor tricilíndrico que os comentaba al principio y se revolucionará más o menos si tiene que cargar más rápido o más lento la batería ese motor obviamente cuando vamos en la conducción eléctrica normal el motor eléctrico no se nota es un motor que es súper silencioso obviamente pero sí que verdad que cuando se tiene que encender el motor de gasolina para poder recargar la batería pues se nota es un propulsor tricilíndrico es un motor que vibra y se nota se nota que está en funcionamiento pega un pequeño tironcillo se nota pero bueno pues es lo que tiene esta propulsión es su característica principal y es es lo que hay conclusiones generales es una propulsión que hace a este coche tener una desenvolvencia muy ágil es muy polivalente y consumos ciclo wltp nos promete 5,4 y mira tengo ahora 5,6 litros a los 100 me parece que es un coche que gasta bastante poco no hay nada de trampa de hecho he hecho una conducción bastante variada porque he hecho ciudad he hecho carretera he probado bastante modo eco y bastante modo sport le he exprimido bien para ver de qué es capaz de este propulsor y la verdad es que me ha gustado porque no es nada gasto en este coche y encima es un sub tiene menos aerodinámica pesa 1680 kilos que tampoco es ligero por lo que me ha parecido un consumo muy razonable y pues encima tenemos etiqueta eco o sea que no podemos pedirle más la caja de cambios no os puedo decir nada porque como es un motor eléctrico pues únicamente dirección no tiene más misterio lo único que os puedo decir es que cuando salta el motor de gasolina para recargar la batería os vuelvo a decir se nota un poco se notan vibraciones se nota ruido pero es lo que hay hasta qué velocidad podemos ir en modo 100% eléctrico pues dependerá de la batería que tengamos y de la velocidad que vayamos porque obviamente a cuanta más velocidad mayor consumo vamos a tener pero podemos forzar el modo 100% eléctrico que también tenemos aquí el botón ev para forzar el modo 100% eléctrico podríamos ir incluso hasta 70 kilómetros por hora en modo 100% eléctrico forzándolo si luego le exigimos más pues escucháis ese ruido tiene que saltar el motor térmico para recargar la batería por lo que bueno hasta ese rango iremos en modo 100% eléctrico pero siempre tiene que tener el motor de gasolina tiene que tener siempre en ese rango que os decía antes la carga de la batería y una vez contada ya esta propulsión e-power pues que os puedo comentar el resto de la configuración del coche me parece un coche que en general este Nissan Qashqai es un SUV súper cómodo es un SUV muy agradable de conducir si todo se ha dicho me parece un SUV que vale para todo tiene una puesta a punto muy bien realizada la verdad es que Nissan se nota que se lo ha currado en esta generación es un coche que va muy suave es un coche muy confortable para viajar su dirección es bastante neutra se vuelve más blandita en modo eco porque tenemos modo eco normal y sport se endurece un poquito más en el modo sport las suspensiones se verá que es un coche cómodo filtra bien aunque sí que es verdad os tengo que decir que es un poco rebotón cuando vamos por ciudad y pasamos un resalto a veces rebota mucho sobre todo del eje trasero en ese aspecto bueno lo considero que podría haber sido un poco mejor el balanceo lateral no es nada del otro mundo es lo que nos tiene acostumbrados cualquier otro SUV normal del cemento C del mercado por lo que en ese aspecto no le puedo poner ninguna pega los frenos sí que es verdad que son un poco especiales en el aspecto de que frenan bien pero al principio te tienes que habituar a esa eficacia de frenada parece un poco raro además como te deja varias opciones de frenada tanto el modo D como B en el selector de la marcha luego tenemos el e-pedal que podemos hacer prácticamente la conducción solo con el acelerador porque al soltar el acelerador ya nos frena entonces es como que hay varias opciones que nos van a dar un poco de diferencias en cuanto a la eficacia del freno por lo que a veces cuesta un poco adaptarse eso va a ser solo al principio de tener el coche al rato ya vamos a saber perfectamente como funciona el freno o sea es una tontería es un detalle que solo me ha llamado la atención y os lo quería comentar no es nada ni bueno ni malo solamente pues que tiene un freno un poco particular y en cuanto a las ayudas a la conducción pues este acabado Tecna Plus tiene todo me ha gustado mucho porque son ayudas a la conducción muy completas y que además funcionan muy bien tenemos aviso de ángulo muerto tenemos control crucero adaptativo tenemos además la conducción que prácticamente hace una conducción semi autónoma porque nos mantiene dentro del carril en todo momento nos hace un guiado se adapta a todas las circunstancias de la vía por lo que me ha gustado mucho tenemos aviso de precolisión cámaras 360 importantísimas que se ven bastante bien por lo que sí que es verdad que es un coche a mi gusto muy completo muy bien equipado funciona muy bien muy agradable de conducir esta tecnología de power ¿la recomiendo? sí me parece una tecnología que es muy novedosa parece un poco extraña pero sí que es verdad que funciona bien sobre el papel tenía muy buena pinta y luego sobre el asfalto lo afirma es una propulsión que a mi gusto pues me parece muy apropiada sobre todo si estás buscando un coche con etiqueta eco y que tenga bajos consumos este Qashqai lo cumple y lo último que queda por hablar lo que menos nos gusta cash precios bueno pues como estamos en la versión Tecna Plus tope de gama y con la tecnología e-power pues esta unidad en concreto está en algo más de 45.000 euros uff sí es un precio alto obviamente están todos los coches muy caros un Qashqai pues más de 45.000 euros bueno pues tendremos que como siempre os digo hacer balanza y ver si nos sale rentable qué tipo de compra hacer financiación renting las 100.000 posibilidades que hay ¿es recomendable? os vuelvo a repetir sí me parece un SUV polivalente bajos consumos muy cómodo y muy completo de equipamiento y que todo lo que hace y todo lo de lo que dispone funciona muy pero que muy bien la venga nos llegamos al final de la autopruba con este Nissan Qashqai e-power conducción 100% eléctrica libre de enchufes pues sí es verdad con su trampilla vamos a decirlo así pero es verdad es un coche super polivalente una propulsión que funciona muy bien bajos consumos un buen rendimiento vale para todo este Nissan Qashqai con este acabado de Tecna Plus tenemos el tope de equipamiento va a las mil maravillas no lo puedo poner ninguna pega la única pega el precio ahí ya tendremos que hacer así y ver la mejor forma de adquirirlo así que como siempre si te ha gustado el vídeo déjanos un buen like y suscríbete al canal si no lo has hecho y como siempre nos vemos en la carretera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!